Música Llegó la banda mafiestera Con esta cumbia sonidera Mezclamos reggae con el merengue y el rock and roll Quienes aguantan la energía Suena el escajo melodía Armando el baile la gente salta en descontrol Vení, vení, vení canta conmigo Vení que sos mi amigo y hoy vamos a celebrar Vení, vení, vení canta conmigo Vení que estamos vivos y esta fiesta va a comenzar Desde el 2014 cuestionada Con mucho altibajo entre los jugadores Han destacado a nivel de clubes pero a nivel de selección no le ha ido bien Con un Messi que está sumamente presionado por la prensa argentina y prensa mundial Que no rinde hasta el día de hoy Higuaín también trae una carga pesada de haber fallado en algunas finales que había jugado a Argentina A mí lo de Messi realmente me sorprende el poco liderazgo que él tiene con la selección argentina y también con el Barcelona Porque es que es eso, no es líder, no puede ser posible Caballero comete ese grave error y Messi se queda viendo para abajo acomodándose la pava En vez de decirle vamos, 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 meta, vamos, métase, vamos, equipo como Cristiano Desde que está cantando el himno nacional, empieza a alentar, empieza a apoyar, no existe Pero es lo que le hemos cuestionado, es lo que le hemos cuestionado a Messi Esa parte de... Me está dando la razón El liderazgo, sí, no, 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 pero no tiene aquí una cosa de la parte política o la parte de liderazgo Creo que él implanta el fútbol por encima del liderazgo Pero en estos casos es donde no lo vemos parecer No se ve, no se ve Para mí es algo personal, para mí los que se equivocan siempre, los que siempre se han equivocado Son los que mandan el equipo, digamos los argentinos, los jefes Porque Messi, él no es líder, no es líder ahorita y no va a ser líder Él es un fuera de serie ¿Pero a qué jefe? ¿Dentro de campo? Sí, él no es un tipo que va a hablar y que va a decirle a caballero No, es que tendría que ser él Vean lo que él, cada vez que pasa algo, meten un gol, la personalidad de él es introvertida Él se agueva, baja la cabeza, no sabe para dónde ver Y normalmente hay un capitán, es que tiene que decirle inmadrear a todos Y decirles algo a los que están a la par, para que sientan la confianza Ustedes ven a Ronaldo y es el tipo más agrandado Por eso es que, o sea Por eso es tan bueno Por eso el ganador, Alonso Es que es un ganador nato Él se le ve y él empieza a hablar y a gritar Esa la, yo siempre he dicho Es súper competitivo Sí, sí, son diferentes porque Messi es un crack Y es un talento Y es increíble Y cualquier equipo y cualquiera lo quiere Pero él no es líder, él debería ser llevado por otros La banda la debería tener Mascherano, por ejemplo Que si le tiene que hablar O también es un nivel espectacular Pero, pero, pero Es que aquí no es de nivel o no No, pero ni para ser titular Es de, es de que a usted le metan una regañada Que usted diga Ok, tengo que ponerle Yo lo que pregunto es ¿Hasta dónde va a llegar este ridículo de Argentina? Porque la Copa del Mundo se está convirtiendo en un ridículo Con letras mayúsculas Que queda mal parado el técnico La federación, los futbolistas, Messi Pero si Daniel, nosotros en el proceso mundialista Cambiamos tres veces de técnico Por eso O sea, esto es porque no se aguanta Es una crónica de una muerte anunciada Claro, entonces vos cuando no construís sobre base sólida El argumento, el castillo se te va para abajo Que yo creo que hay, aparte de todas estas cosas que estamos hablando Para mí el detonante más fuerte Que yo veo, digamos, de afuera, uno de afuerita Lo que ve, demasiada presión No, no, tienen demasiada presión Messi, el Kun, el otro Todos, todos Y todos se ven presionados Y se ven así Y corriendo Y había 30 mil argentinos Yo creo que Había 30 mil argentinos en el estadio Cuando vivimos una de las peores creces en Argentina Hoy había 30 mil argentinos Y la mayoría se veían con la camiseta número 10 Y también vimos Hacen lo que sea para ir Y también vimos a Maradona Bastante preocupado Se comía las uñas Seis reinó Seis Bueno Esto de Argentina es realmente lamentable Esta jornada nos dejó también El principal jugador de la fecha Y es precisamente el jugador Rexona ¿Quién fue el jugador Rexona de la jornada? Lo presentamos entonces a continuación Nuestro jugador Rexona de la fecha En este partido Es de la selección Eso sí, no de Argentina Sino de la selección de Croacia ¿De quién se trata, Maynor? Se trata de Luka Modric El jugador Rexona El número 10 de la selección de Croacia Que tuvo un partido simple y sencillamente espectacular No solo por el gol Sino porque se convierte en el conductor En el líder En el que genera prácticamente todo el fútbol ofensivo De la selección croata Los números de Luka Modric Aquí los vamos a repasar Tiene 32 años Jugó 90 minutos en el compromiso Hizo apenas un remate directo Y un solo gol Vean que los que hemos escogido 100% de efectividad Claro, tienen esa característica Pases precisos 35 Y éxito de pases Un 83% Es decir Del total de pases Que hace El 83% Es bueno Con 62 toques de balón Esos son números Interesantísimos Para un jugador Que se convierte De la figura ¿Verdad? En esta selección de Croacia Es el conductor de Croacia Por eso es el conductor Del Real Madrid Pablo Y ahí se ve la efectividad Cuesta mucho Que Luka Modric Falle un pase Y en las estadísticas Se ve reflejado Es el líder indiscutible El capitán Y además Es bueno dentro y fuera De la cancha Porque tiró una frase Después del partido Donde dijo que Messi Es un jugador extraordinario Pero que si no le ayudan Él no lo puede hacer todo Ni lo puede hacer solo Incluso vea la humildad Para reconocer A pesar del 3 a 0 Defiende a Messi En el sentido De que solo No puede hacer todo Sí efectivamente Y recuerde usted Que como aquí Que ustedes no se dan cuenta Lo que pasa Detrás de cámara Aquí todo el mundo Anda corriendo Nosotros también Nos movemos De un lado para otro Y a veces uno Se pone así A sudar bastante Pero Pero yo tengo Mucha tranquilidad Porque siempre uso Rexona Claro porque tiene Este el Sense Motion Que cada vez que usted Se mueve Después de que usted Se lo aplica El desodorante Rexona Le está protegiendo Porque Rexona No te abandona ¿Está Rexona? Totalmente Vamos De una vez entonces De una vez Cerramos El jugador Rexona De la fecha Y Me aprovecho que estoy acá Está bien A la par de Luka Modric Sí Está bien Lo desaparecemos ya Luka Modric Por arte de magia Tú sabes marcarlo Pablo Vea Se imagina Oiga No es tan grande ¿Verdad? Este es el tamaño real No pero ahí Usted no lo puede No lo puede frenar No hay como No 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 Claro por supuesto Pero bueno Ahí está ¿Y sabe qué? Tenemos hoy acá A otro crack Pero de la música Así Venite ¿Qué bueno que es? ¿Cómo le va? Oiga ¿Qué dice? ¿Cómo está? Me tocó la parte De Luka Modric Oiga Este es de mis ídolos musicales Oiga Es cierto Que hay uno De los panelistas De aquí Que cantó con usted Claro Es que ¿Dónde está solo? De verdad Claro ¿Te salió bien eso? Claro Buenísimo Buenísimo Diga la verdad Diga la verdad Hoy todos andamos con la roja O bueno Otros con la azul Pero la camiseta Hay que tener fe Tengo mucha fe Yo tengo mucha fe De verdad Le tiene fe a la sele Claro que sí Gorin Hoy usted viene a cantar Una de los éxitos Más importantes De cada vez que juega a la sele ¿Verdad? Tiene que sonar Gracias a Dios Y a la gente que le gusta Y la verdad Estoy muy motivado Yo sí tengo muchísima fe En la sele De verdad De todo corazón Tengo mucha fe Oiga Gorin Un placer Que esté aquí De verdad Un gusto Y la verdad Muchas gracias a ustedes Por invitarnos Y por siempre abrir la puerta A la música nacional Y muchas gracias Gorin Me tiene que tirar Yo hablo como Tico Ahora Unas piecitas ¿Va a ocupar ayuda hoy o no? ¿O se va solo? Voy ahí con ese Gorin Se va a mandar solo ¿Le va a decir algo? No, no Él se va a tirar Pero Vieras que juega bien Sí Juega bien Eso sí Te dura dos minutos ¿Verdad? Efectividad Aquí está Gorin Entre bien Entre bien Increíble Buenísimo Gorin Está con nosotros Esta noche Y así le empezamos A meter emoción Al partido de la serie Mañana ¡Ea! ¡Favor! ¡Ea! 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 ¡La Claya! ¡Dice! Nuevamente Gonín ¡Bremamamai! ¡Bamamai! ¡Ea! Y que viva Costa Rica ¡Ea! Yo soy de Centroamérica Costa Rica Playa Montaña Y Sol ¿Dónde están Las mujeres Más lindas? Playa Montaña Y Sol Hay aquí No hay ejército Ni terrorista Playa Montaña Y Sol Solo naturaleza Para los turistas Playa Montaña Y Sol Y es que yo soy Del país más lindo Donde se empieza El día Con gallo pinto Bailando Cuña Tenemos un brinco Original Distinto Soy de la tierra Del café Y el cacao Del azúcar Y el banano Exportao Donde llega Personas De todo lao Donde el gringo Quedó enamorado Cuando vio lo que es La isla Del coco Te entero que sus edificios Son poco Y sigo a vivir aquí Si no me equivoco Si no lo hace Está loco Yo soy de Centroamérica Costa Rica Playa Montaña Y Sol ¿Dónde están Las mujeres Más lindas? Playa Montaña Y Sol Hay aquí No hay ejército Ni terrorista Playa Montaña Y Sol Solo naturaleza Para los turistas Playa Montaña Soy Flora Fauna Mar Y un gran sol París De Franklin Chang Y Claudiador Amante De la selección De fútbol Yo lo celebre Ese gol En mi tierra Se vive feliz Pregúntele A Choque O a Brian Ruiz Pregúntele Al pato Al chunche O a Solís Que prefiere Su país En Guanacaste Como suena La marimba Mientras Borcojo Mueve la chimba Llega Porción Somite Y una vez Me fallazo Con solo Que me diga Me voy para el puerto Por un salpicón O me como Un raíz a mil Ceñipón Me voy para palmares Cuando está el fiestón Zapote Se formó el pacífico Se formó el pacífico Chequito Macarrones Los aguenos En la choza Magenconí Atacalelo Los aguenos De la chino Y un salpicón Y un salpicón Y un salpicón Pero mamá Baila Mamá Baila A que no Baila Mi querida Mami Mi país Se llama Costa Rica Donde nació Maribel y Pica Pero Ni Chavazos También Estica Neri Brenes Nos identifica Yaya Y si llega La tarde Tomamos café Lo hace Eduardo Y María José Lo hace Y el Tiquito Mi friend Yo soy de Centroamérica Costa Rica Playa, Montaña y Sol Donde están Las mujeres Más lindas Playa, Montaña y Sol Hay aquí No hay ejército Ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza Para los turistas Playa, Montaña y Sol Venga pa' que vea papá Vamos Eso es De verdad Muchas gracias por invitarme ¿Dónde lo pueden contactar? Gonin Oficial Así en Instagram Twitter Facebook Gonin Oficial Gonin Oficial Y se va y se canta esas Más la de Todas las suyas Como Tico choriciando El Manu y el Morado Y todas esas mejenguadas Buenísimo, de verdad Gonin Muchas gracias Por venir Y ponerle ese ambiente Hay que ponerle positivismo a esta vida ¿Usted cree que mañana Yo sé que sí Le va a contar Cuál es la formación De la sele Y se la va a contar A usted que nos está viendo Vamos a ver Y nos está escuchando A través de la radio Keylor Navas Vamos a entrar a la discusión Pero la voy a entrar con usted Ok, diga Ya está Keylor Navas Oscar Duarte Johnny Acosta Pipo González Ryan Oviedo Cristian Gamboa David Guzmán Celso Borges Brian Ruiz Johan Menegas Y Marco Ureña Vamos a ganar Con esa forma Vamos a ganar Gracias, gracias Gonin De verdad Vamos a ganar con esa Yo también 1 a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Tengo más fe 2 a 1 Yo también Gracias Gonin Muchas gracias Y a ustedes ¿Qué les parece Esa formación De la que estamos hablando Y a ustedes que está en casa Empecemos a hablar Sobre la formación De la selección De Costa Rica ¿Qué les parece ¿Qué les parece País Ese cambio De Francisco Calvo Brian Oviedo Por Francisco Calvo No, el cambio De Oviedo por Calvo Me parece bien Me quedé Porque me resultó Muy positivo Lo que dijiste recién ¿Vos crees Que ganamos 1 a 0? Sí 2 a 1 2 a 1 Ok No, lo veo bien Es que yo creo Que en este momento Ya pensar en derrotas Sí, no, no Ya todo el mundo está Yo creo que la gente La mayoría cree Que va Va a perder ¿Para qué ser más negativo? Ya por si todo el mundo Anda negativo No, y usted escucha La prensa de otros países Y siempre están apoyando A su selección Así que también nosotros Tenemos que hacerlo Y bueno Hemos visto que las Selecciones favoritas Que todo el mundo creía Que también en este Mundial de Rusia 2018 Iban a brillar No se ha visto Mucho de eso Así que nada Está perdido Así que mañana A las 6 de la mañana Tenemos que estar Todos los chicos Apoyando Lo dije antes De que empezara El Mundial Y lo digo hoy Y ojalá Y así sea Costa Rica El mejor partido De Costa Rica Va a ser contra Brasil Y espero mañana eso Así que Tengo mucha fe Es mi país No puedo pensar negativo Porque realmente Nos ha dado mucho Este equipo Estos jugadores Y nosotros Vamos a ir a muerte Que vamos Contra Brasil Y contra quien sea Vamos a ganar 2-1 Más allá Más allá del 11 Lo que sí preocupa Pablo Es la forma En que se va a jugar Cómo se va a encarar Este compromiso Tomando en cuenta Los nombres Me parece que no va a haber Tanto cambio Porque prácticamente Es la planilla Y los 23 Que llevó Oscar Ramírez Pero Lo que sí inquieta Es la forma Y qué se va a cambiar Ya en la cancha Para enfrentar a Brasil Sí A mí me hubiera gustado Ver a Colindres En lugar de Venegas En particular Quería No sé Terminó muy bien El torneo nacional Los partidos Que hizo Antes de Ingresar a Rusia 2018 Fueron buenos Destacable Y No sé Me hubiera gustado Que arranque Del primer tiempo Que hubiera gustado Que arranque Colindres Pero Con lo que hemos visto Obviamente La selección Uno Da resultados Más Por esperanza Que por calidad Digamos ¿Verdad? Hoy yo creo Que muchos de los que creen O los que piensan Que podemos ganar Es más esperanza Que lo que ha mostrado Porque Daniel dice Que le preocupa Esa situación Nos debería preocupar Muchas cosas más ¿No? No, nos preocupan Muchas cosas más Que como Me había olvidado Que hoy íbamos a hacer Un programa positivo Ahora me acordé Hemos desmenuzado A esta selección Ahora me acordé Ahora me acordé Por eso estamos Haciendo este programa Pero en la semana Y ya hemos hablado Como dijiste Pablo Varias noches De las debilidades Y de las cosas negativas Que tiene esta selección Entonces Como lo hablaba hoy En el escenario deportivo Espero que mañana Sea una de esas veces Que Que se pueda dar un resultado Como el que nadie espera ¿No? Mañana nadie espera Que ganemos Entonces El fútbol ha estado extraño El mundial ha estado extraño ¿Por qué no puede estar extraño? Por eso Que mañana el Brasil Es lo que digo yo Los partidos Hay que jugar Por ahí puede ser Una de esas veces Yo sé que si jugamos Diez veces Nos van a ganar nueve Pero por ahí Ese partido Que tenemos que ganar ¿Puede ser mañana? Por ahí mañana Sí Puede ser que no sea Daniel Puede ser Puede ser Oscar Oscar Alonso Oscar Ramírez Hoy en la conferencia de prensa Dijo que la selección Iba a tener más la pelota Que Brasil le iba a permitir Jugar más Y eso le iba A posibilitar Tener mal en el medio campo Bueno A veces esos equipos Que te van a buscar Si estás bien parado Y Y encontrar los espacios Te pueden dar la posibilidad Ahora hay que ver Cuando tengamos la pelota Cómo vamos a lastimar ¿No? Que es el tema que venimos Tratando ¿Y quién no te dice Que también en estos días Hayan tenido también Alguna reunión Algún encuentro Estará preparada Esa selección Para tener la pelota Contra Brasil Vamos a hacer Transiciones rápidas Oye una foto ahí Que todos estaban juntos Y parece como que Parece como que El ambiente ha cambiado un poco Bueno Por ahí Por ahí A mí me contaron Que hicieron el asadito milagroso Puede ser Ojalá Ojalá que lo hayan hecho Y por ahí a Qatar Soy el cocinero oficial Pero Podría ser también ¿No? Para Qatar Ahí para la federación Porque acá no sirvió No cobramos nada No cobramos nada Pablito motivador País cocinero No cobramos nada Un espectáculo País País Pasaje nada más Pasaje nada más Y después vemos Que lo pague en todo Que lo pague en todo Que lo pague en todo Antes La primera vez que hiciste el asado Como no estaba Pablito Pablito Me dijiste Alonso Nos vamos allá No Porque es así Pablo motivador Yo cocinero Vos sos el chivo Hacemos un mundial de Qatar Hacemos chivo Hablando de eso Vamos a la bola de cristal Porque Les toca a ustedes Esta es de las más difíciles ¿Verdad? Sí Porque hay que hablar de Costa Rica Bola de cristal De inmediato Primero veamos Cómo está la clasificación La tabla acumulada Ya hay nuevo líder En solitario Después de la jornada de hoy Baynor Solano Asume el liderato Tiene 14 aciertos Bien En segundo lugar Ana Lucía 12 aciertos Más abajo Daniel con 11 Ya se están despegando Entre el primero Y el tercero Hay tres de diferencia Pablo Gavas con 10 Al igual que Alonso Solís Con 10 Y abajo en el sótano Pablo Cuatro de diferencia No puedo hacer Diego País Hoy leí Como Argentina Ya está eliminado Ya Antes que termine el mundial Para no participar Hoy leí una estadística De Mr. Chip De País ¿Qué? Seis semanas consecutivas En el sótano ¿Qué pasó? Mr. Chip Mr. Chip No la está estima tuya No un récord No un récord Diego País Seis semanas consecutivas En el sótano Bien Eliminame ya Y participo en Qatar Ok Vamos a ver Cómo le fue Y vamos Cómo le va hoy Comenzando con Pablo Gavas Primer juego De la jornada De mañana Brasil Costa Rica Pablo Mucha fe Mucha fe David Venza Goliat Mañana Gana la CL 1 a 0 Nigeria Islandia Hace números Que no convenía Pablo Hace números Tiene que empatar Empate Empate Ok Esta está de muy de corazón Muy bien Pablo Serbia Suiza Suiza 1 a 0 Es el mejor resultado Me parece Para la CL Daniel Es el que sigue Daniel O Maino Daniel Primero Daniel Martínez Daniel Empiezo con usted Brasil Costa Rica Brasil No puede ser Nigeria Islandia Nigeria Serbia Suiza Suiza Daniel con esto Mandó a Costa Rica La Casa Y Argentina La Casa Pero no era un problema Positivo Sí Viene Y Maino No lo han puesto Ya quieren a país Maino estaba con un trojo Y no sé qué estaba haciendo Brasil Costa Rica Lo mismo que dijo Pablo No le quiero vender Ninguna verdura A la gente Pero obviamente Que queremos que gane la CL Así que Costa Rica Nigeria Islandia Súper empate Serbia Suiza ¿Qué nos conviene? Serbia Suiza Que gane Suiza Entonces Mainor Solano No importa si sigue A ver Mainor Brasil Costa Rica Con el dolor De mi alma Brasil Brasil Nigeria Islandia Islandia Serbia Suiza Suiza No Mainor No le puede dar ganar a Islandia Ana Lucía Vega Viene usted Ana Lu Brasil Costa Rica Voy a parecer un concurso de belleza Costa Rica Nigeria Islandia Islandia Serbia Suiza Suiza Ok Mandó Argentina a la casa Chao Alonso Alonso Solís El mariachi Sí señor Mariachi Brasil Costa Rica Dos a uno ¿Quién gana? Yo no puedo ir en contra de mi país jamás Nunca Ok Esa es mi sangre Nigeria Islandia Nigeria gana Oh Después hincha por Argentina Serbia Suiza Empate Ok Esos resultados del mariachi Nos dejarían biencísimos Ahí está La ola de cristal De hoy Y Atención Porque Me lo voy a llevar el pitbull Porque va rápido ¿Qué pasó? O sea Ana Lu ¿Qué se vino hoy? Me vine en Uber Tibás estaba Con una rayería Ustedes no vieron que terrible Sí Y ustedes Ustedes no ¿Quién se vino en Uber? Bueno yo sé que Maynor y Daniel lo usan mucho Maynor Y comando en moto Y ese baldazo Sí Tuve que venir en Uber una vez más Yo también Así es Pero bueno No importa que su chofer se llame Luis José Hernán o Ana Vaya tranquilo Porque lo que importa Es tener confianza Y la confianza ¿Cómo empieza? Con un nombre Así empieza la confianza Uber Juntos en el viaje Ahora sí Que viene Viene Oiga Oiga Yo sí sé de alguien Que andaba en Uber hoy Diego País Le tocó rudo en Uber hoy Hoy sí Oiga Les voy a lanzar el balón A ver Alonso Salís Arranca Bien Porque hoy estoy Fuera de cámaras Porque no voy a ver Así que estén atentos Vamos rápido Con la ola caliente De inmediato Ahí está Listos Empieza ya Bien 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 A la Lucía Vega A la Lucía Vega A la Lucía Vega Primera ¿Qué significan las siglas VAR en inglés? Árbitro asistente de video En español Sí, está bien Muy bien En inglés era Video Assistant Referee Ok Ok Sí, yo hablo español Sigue Sí, está bien Sí, yo hablo como Tico Sí, yo hablo como Tico Digan, sigan Sigan, sigan País Sigue ¿Qué me decís a mí? Ahí está Daniel 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 pregunta ¿Dónde se jugó el mundial de 1954? Está Muy fácil Esa me le había dicho a mí Es Brasil Hoy ¿Dónde fue ese? Cómo no Y Responde Se fue Se fue Fuera Suiza Suiza 54 es más Hoy vamos a cambiar Salga de una vez Salga Ok Exculpado Adiós Es más Desde ese mundial No se registran 0-0 En primera fase Ahí estudiaste Ana Lucía Equipos del Grupo B en Rusia 2018 España Grupo B España Ajá Portugal Marruecos e Irán Sigue Sigue Sobrada Sigue Sigue Muy bien Está bien Está bien ¿No? País Dale País Pablito Cabas Francesco Más partidos En su selección Pablo Francesco Francés Francés La edición Si vous plaé Desvalore Miriam Turan Con 142 Chao Miriam Turan Sigue Lateral izquierdo Ahí sí Muy bien Muy bien País Zidane Zidane Dos veces Sí Y Emanuel Petit Linda ¿Cuánto quedó el partido? 3-0 Contra quién? Contra Brasil Muy bien A Ronaldo le dieron convulsiones antes del partido Siga 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 No le pregunté tanto Perdón Tranquilo No sea sapo País País De una vez Esto es para que se vaya de una Dale Estadio del partido inaugural de Sudáfrica 2010 Oh Qué fácil Qué fácil Jamaica Qué fácil Socker City Esa era la más fácil Sí o no En Johannesburgo En Johannesburgo Soccer City Soccer City Chao País Tres quedan nada más Va rápido Va rápido Va rápido Va rápido Con el que sigue No Maynor 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 Pero era Maynor No El jugador de más edad en Rusia Es un portero Sí París Mondragón Con 45 años Ay Sé que es arquero Dumitrescu Me fui Me fui Porque sé que es arquero Y con 45 Era facilísimo Eso se la sabe Claro No, no Me fui Me fui No importa Chao Esan el Hadari Egipcio De 45 años Y en la gran final Señores Maynor Solano Alonso Solís Maynor Alonso Maynor Alonso Maynor Una vez difícil Esto está muy fácil Maynor ¿Cuántos goles lleva Messi en mundiales? Muy fácil 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 Qué fácil Tres Lleva cinco Dos No Muy bien Muy bien ¿Qué? Sí, sí, sí Sigue Siga Solís Deje llorar Siga Maynor ¿Cómo se llamó El Balón de Alemania 2006? Es facilísimo Eh Elstack 2006 Sí Feber Febernova Febernova No Fuera De una vez El ganador Alonso Solís Muchísimas gracias La musiquita El Temgays Esa es la canción Oiga Solís Usted manda a corte Y puede mandar los saludos Que quiera Bueno, gracias Primero Y saludar a mi tío Tío Rigo Te amo A Tere Saludar a Meme Saludar a mi sobrino Yari A Julián Y a Tomás Dejenme que estoy aquí Saludos a todos Que es a Durán Que siempre Me ponen aquí Y primera vez que gano así Así que No, no, venga Pa' acá No, no, no No importa Nos vamos a un corte Y ya volvemos Esto es Conexión Hace 28 años Don William Fallas dijo Voy a crear una canción Para la CL Después de eso Ha hecho un montón más Pero hoy Viene a recordarnos Una que yo sé Que usted que está en casa ¿Cuántos de los que están aquí Lo vivieron? Bueno Su bonita está ahí Ya listo Porque Ya saben de cuál estoy hablando Ustedes en casa Ya saben de cuál estoy hablando No había nacido No había nacido Ah Qué lindo No, no, no 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 Bienvenido Estar en este lindo programa De jugadores De artistas De artistas Mujeres y hombres Y decirle al pueblo de Costa Rica Que mañana vamos a ganar Vamos a ganar Bueno Mañana ganamos Y cuál es la que nos viene a interpretar hoy Bueno La canción que gracias a Dios Una versión que yo hice Del tema Agárrense de las manos Para ustedes amigos Qué buena Oiga Usted que está en su casa Agárrense de las manos Suba el volumen Aquí a la par de Don William Ok Aquí aquí mismo puede ser De una vez De una vez Debole Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Apoyemos nuestro equipo La selección nacional Es el honor de los chicos La sensación sin igual Nos vemos en el mundial Paz, reina en Costa Rica Paz, con la selección pica Paz, con sus jugadores Son los mejores Gol, calidad en sus jugadas Gol, sensación en las gradas Gol, Costa Rica adelante La sele triunfará Paz, reina en Costa Rica Paz, con la selección pica Paz, con sus jugadores Son los mejores, gol, la vida en sus jugadas, gol, sensación en las gradas, gol, Costa Rica adelante, la serie triunfará. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, apoyemos nuestro equipo, la selección nacional, es el honor de los hijos, la sensación sin igual. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, apoyemos nuestro equipo, la selección nacional, es el honor de los hijos. La sensación sin igual, nos vemos en el mundial, ¡Viva Costa Rica! Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, apoyemos nuestro equipo, la selección nacional. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? 28 años, yo me imagino, todos los que están en su casa, en este momento observándonos, pensando eso, ¿verdad? Esa canción nos ha acompañado toda la vida. Y vamos a ganar. Bueno, Dios quiera. Ve aquí, Natalia Monge vino, hoy viene, ¿tiene quejarse hoy, Nati? No, no me puedo quejar, don William. No se puede uno quejar si tenemos un país unido, si vamos para adelante con fe en que sí vamos a poder ganar el partido mañana. Pero igual, como ustedes son invitados especial de hoy, igual que Bonin... ¿Tiene quejarse que se queje? Por supuesto que sí. ¿Se quiere agarrar el...? ¿Tiene alguna queja, don William? Son instrucciones fácil. Bonin, vení a ver si tiene queja. ¿No, William? Bonin, ninguna queja. ¿A qué tiene que ver a la cámara? ¿Cuál? Aquí, 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 don William. Diga su nombre completo, por favor. William Fallas Madrigal. ¿Es su queja? Bueno, me quejo de que... Buscar, le estoy inventando algo bien interesante. De los huecos en carretera. Ya que me metí en esto, ya que estoy de quejarme, eh... Que en Costa Rica vamos a hacer un Mundial. ¿Por qué no lo hacemos? Sí, imagínate. Sí, puede ser, uno con Coca-Cola, con partido. Nosotros hemos hecho la versión del Mundial aquí en Costa Rica, muy graciosa. Aquello sería una cosa, pero mira. Bonin tiene que dejar, venga, a ver. Venga, Bonin. A ver, Bonin. Veme, le ayudo con el cartel. ¿Su nombre completo? Yo me he quejado en redes sociales y lo voy a hacer aquí también. ¿Su nombre completo, por favor? Esteban Gómez Vargas, Concepción de la Abuelita. Y me quejo de los ticos que no creen que la C le va a ganar mañana. Los que no tienen fe, los que no apoyan, yo me quejo de ellos. Porque la verdad es que cuando ganamos, ahí sí van a estar celebrando, ¿ah? Entonces me quejo de ellos. ¿Alguien más con una queja? ¿Alguien más? ¿De ahí? ¿Ninguno? Bueno, pues si acaso se les ocurre alguna queja, compañeros, o ustedes en sus hogares, a partir de las 9 de la noche en Informe 11 vamos a tener el cartelito amarillo recibiendo quejas a través de WhatsApp para que ustedes nos las manden fresquitas. Y además, sí o no, el momento cúspide de un partido de fútbol es cuando escuchamos gritar gol y qué mejor que escucharlo de una persona a quien le apasiona profundamente lo que hace, sino, bueno, que lo digamos los ticos que tuvimos la dicha de escuchar narraciones de Don Manuel Pilo Obando. Así es que hoy en Huellas vamos a recordar a esta gran figura del fútbol costarricense. Como les hemos dicho, en Huellas mostramos desde todas las vitrinas del fútbol, jugadores, árbitros, narradores, periodistas, pues en esta ocasión Don Pilo Obando vamos a recordarlo y a homenajearlo, ¿por qué no? Con ese legado tan bonito que dejó al fútbol costarricense. Así es que invitados a partir de las 9 de la noche. Nos quedamos hasta las 9, acá hay Conexión Fútbol y después nos quedamos con Informe 11 y ustedes dos se quedan hasta el final con nosotros, ¿está bien? Y entonces me llevo el cartel para alistarlo allá. ¿Sabe quiénes están en el otro sector? Ya está Fabiola Herra y Pablo Gavas para que nos cuenten cómo se vive. Vamos hasta Rusia, ya está Joani Linares que nos trae hoy Jova. ¿Qué tal amigos de Conexión Fútbol? ¿Y quién se imaginaría que con menos de 10 años ya poder asistir a un mundial de fútbol? Pues bien, y sobre todo a este de Rusia 2018. Aquí tengo a los 5 seleccionados costarricense. Ellos han sido escogidos por medio de Federal Escort para que sean los escoltas de la selección nacional. Entonces ellos son 5 niños que se los voy a presentar. ¿Cómo te llamas? Yajaira. Yajaira. Julián. Julián. Jafet. Jafet. Maripaz. Maripaz. Santiago. Santiago. Y la verdad que la han gozado un montón. Me estaban contando que tuvieron un partido contra los niños de Brasil. Cuéntame cómo estuvo toda esa cosa. Bueno, este niño Jafet fue el que metió el gol de la victoria. Jafet. Ah, Jafet. ¿Vos sos el goleador? ¿Vos sos qué? ¿Con el Brian Ruiz Tico? Sí. Así, sencillo. Bueno, ¿y quién era el portero? Cuénteme. Él. Ah, este es el Keylor Navas de Costa Rica, versión pequeñita. Sí. Bueno, pero estuvo difícil ese partido. ¿Cómo estuvo? Cuénteme. Casi lo atacaron. ¿Casi lo atacaron? No, no tiraron cerca. ¿No tiraron cerca? ¿Vos qué sentís? Este, estoy feliz por estar con Keylor Navas. Ah, ¿vos entras con Keylor? Sí. ¿Ya saben con quién va a entrar cada uno? Sí. ¿Vos con Keylor? Sí. ¿Y vos con quién entras? Yo no sé todavía. ¿Y vos? Brian Ruiz. ¿Vos con Brian Ruiz? ¿Y vos? Con Christian Bolaños. ¿Con Christian Bolaños. ¿Y vos? Con Kendall Watson. Con Kendall Watson. Bueno, y está buenísimo. Eso va a ser una experiencia única en sus vidas, como ha sido venir hasta acá. Tienen un montón de actividades que se han organizado. Vienen saliendo el FanFest. Estamos aquí en una calle hermosísima. Como dijo, le gustan los casillos y todo eso. Ahora ya para terminar nada más les voy a presentar a los papás. ¡Vengan papás! ¡Vengan papás! Que también un aplauso por tener unos niños tan lindos. De verdad, y estar aquí, la suerte de estar acá. De verdad, contentísimo. Ah, claro. Imagínense aquí con todos los... De todas las nacionalidades, con todos los chicos que nos encontramos acá. Y súper contentos. Feliz, feliz. Es una experiencia única. Porque la verdad, estar acá es como estar en la Torre de Babel. Todas las nacionalidades, todas las edades, todos los gustos. Pero siempre todos con la fiesta futbolística. Sobre todo, la fiesta mundialista. ¿Qué tal si nos despedimos como nos despedimos siempre? ¡Vamos, chicos! ¡Oé, oé, oé! ¡Ticos, chicos! ¡Oé, oé, oé! ¡Ticos, chicos! Desde Rusia hasta acá, la emoción que tienen esos chicos que andan allá, yo creo que tiene que inundar a todo el país y esperar mañana que nos vaya bien. Pablo, usted tiene un saludo súper especial, ¿verdad? Quiero aprovechar para mandar un saludo a Lencho Garay, de, era de Puerto... Puerto Níspero. Níspero de Guanacaste. Puerto Níspero de Guanacaste, Lencho Garay y Carlos Sandoval también que nos está viendo en casa. Don Lencho es el papá de nuestra compañera Karina Garay de S11. Y hace días dijo que quería que Pablo nos saludara. Mandémosle un saludo. Yo quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo a Stevita Rojas y Rebequita, que están con nueve años de casados. Felicidades, que me los bendiga. Y también a doña Olga, que está cumpliendo años. Te amo. A Key, a Key, a Michelle Guzmán, desde Heredia, Mercedes Norte. Saludos para ellos. Aquí con Don William, con Fabi, con Gonín. ¿Te parece si usted nos pone a...? Yo quiero mandarle a Roberto, a Laura, a Lashmi, que no se pierden el programa. Y a Canek. Y a los tatas, que también están ahí conectados en nueve años de segundo. A Juan Dalio, un saludo a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y también para la gente de Lagaren, de Samparados y Costa Rica, que me han apoyado bastante. Muy bien. Quiero decir que mi corte en Pérez y León estaba... Me lo había sacado muy bien. Como dice, Ramón. Saludos a Daniel, Silvete Corras. Pa' Jugar Las L, papá. Vamos a apoyarla, tenemos que encantarle. Un, dos, tres. Costa Rica está de fiesta porque va a jugar Las L. El pueblo se manifiesta. Ya vamos, tío, así se puede. Meti un bultale, raya, meti un bultale. Ya una meti un bultale, yo a meti un bultale. Costa Rica está en un puro fiestón. Cada vez que juega la selección, el pueblo se une en un solo corazón. Porque la C le sabe tocar el balón. Nada más la tiene, se la da el pico en pico. A censo vamos y equipo censo. Agapó, agapó a Luis, Luis Paracambelí. ¡Gol de mi país! ¡Gol de mi país! ¡Gol de mi país! ¡Que vio a Costa Rica! Costa Rica está en fiesta porque va a jugar las nes. El pueblo se manifiesta, vamos tío, así se puede. Meti un bultale, raya, meti un bultale. Jame meti un bultale, yo a meti un bultale. Ay, que rico se baila la cumbia rica. Es diferente en Costa Rica. Brincaíto bailamos el swing. Esto no tiene fin. Tenemos a Guantó, a Costa y a Duarte. También manda rica, le pone su arte. Randalas, Opeinfa y Cristian Bolaños. Cuidado con los miedos que les hacen daño.